¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Qué rollo, pa? ¿Cómo andas? ¿No tienes Robux? ¿Y eres igual de pobretón que yo? ¿Tienes este pelo culero de la imagen? ¡Pues estás en el video correcto, amigo! ¡Ah! No, hoy te voy a dar algunos tips, bueno, un tip que yo me sé para que te donen Robux y no tengas necesidad de comprarlos porque yo sé que tú a lo mejor eres un morro de 10, 15 años que pues a lo mejor quieres recargar tus Robuxitos, quieres comprarte alguna ropa o algo y por lo que tienes que hacer es bien fácil, güey, te metes a este juego, que todos lo conocen, Please Donate la verdad es que sí hay muchas otras formas de encontrar Robux, obviamente, o sea, no, esta no es la única pero siento que es la mejor de todas, güey. ¿Por qué? Porque no tienes que estar viendo anuncios en esas pinches aplicaciones pedorras porque no tienes que estar cagando el palo en otros juegos, porque no tienes que estar esperando tiempo, así, bueno, tiempo sí más bien tienes que ser paciente, güey. Fácil, en un día, si tú tienes paciencia, te puede llevar unos mil Robux, güey. Así de huevos, apá. Mira, por ejemplo, aquí yo tengo este pase único de 200, le puse que soy nuevo mi cuenta es completamente nueva. Por cierto, me llamo el Bengi, por si me quieren agregar y mira, este pase lo tengo de 200 y esta ruca de acá dice, me donan por favor y tiene de 3, 5 y 10 y mira, ahí hay un puñetas corriendo y lo que voy a hacer es que me la voy a acercar Hola, te ves millonario. No tengo Robux. ¿Cómo que no tienes Robux? Mira, mira, es que así tienes que serle a la gente Me donas, por favor. Soy nuevo. Vamos a ver, vamos a ver. Somos iguales de pobres, ¿no ves mi pelo? Pero el hijo de puta tiene la corona de un millón de jugadores. Tienes la corona de un millón de jugadores Ya te descubrí. Vamos a ver qué nos responde, vamos a ver. Eso significa que me de Robux Es que ese güey es bien panochón No, miren, 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 la vamos a sacar Porfa, doname. Yo juego tus juegos XD Ah, dale, mi bro. ¿Dónde te puedo donar? Ven, 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 banda Sígueme Luego lo va a seguir y pues aquí tengo el pase De 200, el puto Y el puto lo va a comprar. Vamos a ver, vamos a ver Lo va a comprar, lo va a comprar, lo va a comprar, lo va a comprar ¿No crees que es algo caro? Para ti no es nada, mi bro Porque pues él es millonario, pa Vamos a ver, vamos a ver si lo compra Mi compa, mi compa el Kiss Su puta madre ¿Qué les dije? No, hombre, pa ¿Ves cómo es creador? ¿Ves cómo es creador? Y ahí vienen todos como sanguijuelas Ahí vienen todos de ardidos Y ya cuando te donaron Pues te cambias de servidor, güey Tienes que estar constante cambiándote de servidor No te quedes en el mismo, güey Y pues como ven, pues ya me llegaron 200 Robux ¿Qué de esos? Obviamente me va a regajar Roblox Pero pues como quieran me van a quedar unos 160 Robux Entonces creo que Creo que está bien Se sale épicamente Somos color cartón Me define cómo poner precios Ok, miren, miren banda Ya tenemos 200 Robux En menos de 5 minutos, pa O sea, re fácil Yo le recomiendo hacer esto Y espero que pues les haya ayudado Menos de 5 minutos ya ha conseguido 200 Robux Yo siento que deberían de meterse a este juego Y hacer más o menos esta Esta estrategia Porque miren Yo sé que hay más Y que funciona Puede que funcione mejor Pero siento que es mejor esta Si quieres conseguir una cantidad grande de Robux Mucho mejor esta estrategia Que estar de culo en culo O estar haciendo cosas O así La neta Bueno gente, yo los dejo con este tip Y yo me despido de este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en un siguiente video ¡Adiós!